Sufran mis familiares, inclusive yo, porque estamos a nuestra rueda de prensa, pues, quien sabe, pues, nos pueden venir a maltratar o inclusive a golpear. Y también responsabilizo a la maestra Margarita Martínez a los fines legales que ella dé lugar a las cuatro hojas que le firmé, porque hizo que firmáramos cuatro hojas tamaño oficio en blanco a la fuerza. Entonces, no sé qué fines legales tendrá eso. Y también se quedó con nuestros papeles originales. Nuestra acta de nacimiento, el cintillo que avala que hicimos el examen, nuestra CUR y comprobante de domicilio. Todo eso se lo pidió ella con un licenciado que está manejando los efectos legales. Así que la responsabilizo de cualquier mal uso que ella haga en sus documentos. Aguanto la prueba del abuso. La hija nos sentaba bien mal a mi mamá y a mí nos insultaban. A nuestros compañeros, por no decir que quedaron traumados, estaban al borde del shock, mis compañeros. Usted puede ir a asomarse y todos están ahí, están amenazados, están maltratados psicológicamente. Hay más compañeros que no les parece que se vayan a la privada, pero aún así ellos tienen todavía la esperanza de que se apiaben de ellos y que tal vez de la privada algún tiempo después se pase a la universidad. Pero eso ya no es posible. Ya se consultó. Están jugando con nuestros sentimientos. Si ya están repartidos numeradores, ¿por qué no se van a la privada? ¿Maneja? Si ya están repartidos numeradores, ¿por qué todavía no se van a la privada? No se van a que ellos porque quieren una oportunidad. Los compañeros quieren aferrarse a lo que caiga. Pues ya gastaron mucho dinero, ya gastaron mucho tiempo de su vida ahí en el movimiento. Pero la verdad, que quede claro que nosotros luchamos por un espacio en la universidad. Supuestamente se hizo la evaluación en que trabajaban, si no trabajaban, si participaban. Y miren, ustedes me conocen, ustedes me conocen, pues quien le va a la privada. Y nada de eso se me tomó en cuenta. De hecho, se tuvo una mesa de trabajo con la universidad donde yo participé. Fuimos cinco compañeros, la maestra y su hija. Y me echaron la culpa de que yo echan a perder la mesa de trabajo. Me echaron que yo solo hable de mí. Y al llegar a la mañana, la hija de la dirigente me empezó a echar tierra. Y puso a los compañeros.